En el centro del país se les llama pulcata, y al interior de la república son pulquerías, entonces por eso mismo nosotros la llamamos pulcata, pulcata la muina, para traer ese concepto como simplemente distinto, ¿no? Simplemente distinto. Ok, vamos. Otra vez. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Michelle Servion y sean bienvenidos a un nuevo video. Y pues al día de hoy nos encontramos en la pulcata la muina, y pues si quieren saber un poco más de esto, pues sigan viendo y salud. ¡Órale, mi gente hermosa! Que ya están aquí los pulques. ¡Sí, la bebida de los dioses! Bueno, pues, eso se llama la muina, pulcata la muina. Creo que surge de la necesidad de traer buen pulque a la banda pulquera, a la cultura pulquera jalapeña, que sí existe desde hace ya varios años, desde más de una década. Muchos de nosotros comenzamos yendo a La Jabalina, por ejemplo, ¿no? Que era el lugar por excelencia. Y pues lamentablemente ya no está, ya no existe, no funciona ni siquiera para llevar, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que está teniendo nuevamente una aceptación con los jóvenes, ¿no? Que el pulque está siendo visto nuevamente como una bebida muy nuestra, muy mexicana. Y bueno, pues, se nos pareció importante, ¿no? Traerla también, pues, de Nueva Jalapa, ¿no? Siendo que ya hay cultura pulquera aquí, pero pues estaba un poquito como abandonada, ¿no? Pues realmente creo que el concepto lo fuimos trabajando sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, muchos de los adornos que están aquí están pintados a mano por mi hermana. Y bueno, también juntando el estilo de ella con la idea, comenzamos a buscar, pues, necesitamos plantitas, ¿no? También tenemos un chingo de plantitas, un chingo de detalles, varias artesanías. También esto de, por ejemplo, mesas de madera reciclada, porque son de palet, ¿no? Es darle nueva vida y no uso algo que ya estaba por ser desechado. Y de ahí seguimos también como, por ejemplo, con el hecho de cómo producimos nuestras cosas, de cómo producimos la comida, de cómo producimos pulque, buscamos no ir a las grandes verdulerías, como por ejemplo de la central de Abasto, sino comprarle, pues, a la marchantita que está aquí con sus bolsitas de maracuyendi espesitos, ¿no? Entonces, tú sabes que viene de un pueblito, que viene del rancho y que a lo mejor el hecho de haber vendido todo su producto el día de hoy, pues, es un gran apoyo para su economía, ¿no? Entonces, también las lechugas se las compramos a la marchantita, todo lo que podamos al pequeño, al más pequeño comerciante, ¿no? Pasa un niño vendiendo cacahuates de bolsitas y ese es el cacahuate que ocupamos para hacer el cura de mazapán, por ejemplo, ¿no? Y entonces el niño ya pasa y ya sabe que aquí le voy a comprar tanto de cacahuates, ¿no? Y pues, yo sé que para él es, bueno, ya voy a caminar menos, ¿no? Ya tengo que ofrecerlo menos o para, pues, para sus papás es así de, bueno, ya tiene una venta segura, ¿no? Entonces, ir así acuerpándonos un poquito entre todos, ¿no? Ellos vienen hasta acá a veces a dejarnos las bolsitas, el cacahuate y todo y nosotros les ofrecemos ya una compra segura, ¿no? Y con eso mismo también a la banda que viene, ¿no? Pues, banda que viene con su tambor, que viene con su guitarra, ¿no? De repente, pues, estamos, ya está lleno y, oye, déjame tocar, tócale, ¿no? Y abre el espacio para la música. Para la música, para el músico que también pasa de repente y ve que está lleno, oye, déjame tocar, sí, adelante, ¿no? Y no solo eso, sino, pues, también ofrecerles el taquito, ¿no? Aquí tú si pasas y si la banda pasa y sabes que la neta no traigo varo y tengo hambre, aquí siempre va a haber un taco que regalar, ¿no? Siempre va un vasito de agua que rolar, porque es de nosotros importante ser parte de la comunidad, ¿no? Al final, el hecho de que la banda venga a comprarnos es lo que a nosotros nos mantiene a flote, ¿no? Y también tenemos que regresar un poquito de eso con la gente que lo necesita, ¿no? Cuando lo necesiten. Entonces, pues, sí, estamos queriendo que este sea un espacio de encuentro, que sea un espacio donde no solamente vengas a echar el pulque y a echarles madre, ¿no? Sino donde puedas venir a escuchar una charla, puedas venir a ver un documental, puedas venir a ver una obra de teatro. Estamos ya coordinándonos con varios proyectos diferentes. Apenas llevamos un mes, o sea, realmente venimos como bien verdes en todo esto, ¿no? Es la primera vez que levantamos un restaurante, ¿no? Bueno, un lugar, un espacio. Entonces, pues, también estamos aprendiendo sobre la marcha. Y, bueno, pues, nos estamos buscando colaboraciones con más bandas. Ya tuvimos aquí a Ovea, a Satibate, que, pues, la verdad, ambos DJs rufaron chido. La banda nos aceptó bastante bien. Y, pues, la gente se divirtió, ¿no? Que también eso es lo importante. Y, bueno, no solamente con música, sino también, como les he pedido, con teatro, con cine, con arte. Tenemos algunos cuadros hechos por diferente banda que, pues, sea como sea, quizás no los estamos vendiendo, pero estamos dando a conocer un poquito de su arte, ¿no? Y esa es una invitación que le hacemos a la banda, que si tienen algo que quieran mostrar, algo que quieran colgar, aquí tenemos mucha pared y tenemos muchos clavos, ¿no? Y que aquí puedan venir y decir, va, güey, ¿no? Te dejo esta consignación o déjame, pues, hacer una expo chiquita, ¿no? El pulque es una bebida divertida, el pulque es una bebida con la que puedes jugar, el hecho de hacerlos curados. Muy sana. Muy sana, o sea, le falta nada para hacer un bistec. Así es como, como dicen, ¿no? Tiene proteínas, tiene calcio, tiene probióticos, es antitilético, es... Son muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Apapacha el corazón, te quita la muina, este, te desinhibe, te quita la pena. También algo que se dice entre la banda que tiene pulquerías, que estuvimos, bueno, pues, sí, platicando con varios allá en la Ciudad de México, pues, es que es muy, muy raro, ¿no? O sea, es algo así como casi imposible que haya un malacopa con pulque. O sea, realmente vas a una pulcata y todos están divirtiendo, todos están riendo, todos están bailando. A lo mejor sí hay uno que se cae, ¿no? Pero, pues, el malacopa no está, ¿no? O sea, siempre te lleva a un estado de embriaguez agradable y divertido, ¿no? Entonces, pues, vaya, al final es la bebida de los dioses, ¿no? Sí, sí. Hemos tenido, pues, sí, ¿no? Ya llamarle clientela a la persona que vuelve. Ajá, frecuente. Desde chicos a grandes, ¿no? Bueno, chicos, 18 años. ¡Ja, ja, 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 ja! Que también tenemos aguamiel, ¿no? Para los niños, muy útil. Pero, pues, sí, ¿no? Desde chicos a grandes les ha gustado, ¿no? O sea, como que, vaya, puedes entrar y sí, escuchar otra música, otra cosa que no sea, pero llegan señores, este... Sí, llega la chaviza y llega la polilla también. ¡Ja, ja, ja, ja! Polilla. Sí, ¿no? Y les agrada, vaya, desde el lugar, el pulque, la música, ¿no? O sea, ese conocimiento ya que tiene también la gente de antaño sobre el pulque que no les haga daño, que les guste su sabor, es de muy buena calidad, nos llega prácticamente sale en la madrugada, nos llega aquí a las 10 de la mañana, le damos el tiempo de vida que debe tener mayor de 3 a 5 días, dándole de comer, alimentándolo con agua miel, no usamos azúcar, no usamos conservadores, muchas veces es lo que se le agrega para detener la fermentación del mismo pulque, pues se le agrega las cosas ajenas y el azúcar ya te genera una cruda, es una resaca con pulque increíble, cuando el pulque realmente no genera resaca. Pues tenemos pulque natural, claramente, y los curados, los curados casi siempre hacemos de 3 a 4 sabores por día, todos son del día, hemos ido sacando los costeos para que no se nos quede, para que no se nos pase, para no ofrecerles pulque del día anterior. Aquí vamos a hacer pulques de todo lo que se te puede ocurrir, de hecho ya estamos planeando el pulque que se va a dar en septiembre, ya estamos en noviembre y en diciembre, ya tenemos los sabores, vamos a hacer de flor de cempasúchil, de ponche de frutas, de chocolate, de pan de muerto, de pan de muerto, sí puedes hacer curado de lo que se te ocurra, pero bueno ahora estamos en un poquito todavía de con calor, entonces le estamos apostando a los pulques, por ejemplo de maracuyá, de tuna, de apio, que son muy frescos, que a la banda le encantaron también, y bueno pues en bebidas, el pulque y cervezas, las ya sabidas y consagradas caguamotas. Sí, ahorita nuestra carta está muy básica, pero pues sí le apuntamos como a una comida, bueno tan solo a mí que me toca la parte de cocina, a una cocina pues mexicana, pero para hacer pues caldos, sopas, clásico, cosoles, etcétera, a precios justos, a precios justos que realmente no afecten ni el bolsillo, que nos sigan comprando, que sigan poniendo un plato en nuestra mesa, ¿no? También muchas veces es lo que se tiene que agradecer, ¿no? A los clientes, a la clientela y a la aceptación. Les decimos, no queremos hacernos ricos, no queremos, el dinero no es lo que nos mueve por bandera principal, ¿no? Sino que queremos realmente traer calidad para los clientes, queremos que sea un lugar donde digan, es que ahí se come chido, ahí se bebe chido, ahí es el lugar, ahí es la gabería por excelencia en Jalapa, ¿no? Entonces, pues vamos poco a poco, lo vamos haciendo lento, pero seguro, siempre bien, siempre rico, y bueno, pues ahorita lo que hemos acuerpado en la comida es los antojitos, bien mexicanos, ¿no? Y bien jarochos, ¿no? Porque pues, en los demás estados no saben de antojitos, no saben ni mierda de antojitos, ¿no? Entonces, pues estamos en Leona Vicario número 23, esquina Belisario Domínguez, antes aquí eran las pizzas Corleones, las mejores pizzas de Jalapa, excelentes pizzas, ahora están acá abajo, anda, están un poquito más abajo, porque cada rato pasan así de, oigan, aquí son las pizzas. Pero no, aquí eres un pulque. Aquí hay pulque chingón. Este, estamos en la zona centro, también estamos en el corazón de Jalapa, ¿no? Este, nos decía un amigo, es que se pasan, dice, ¿cómo ponen una pulcata en medio de Jalapa, no? Ya ves, a la banda le va a encantar, y sí, este, aunque estamos en el centro, también estamos un poco escondiditos, si te das cuenta, la calle, pues no es una gran avenida, entonces, pues también, aquí hay discreción, aquí, este, vaya, puedes venir con tu querer a darte unos besos sin que te esté viendo medio Jalapa. ¡Muy bien, gente hermosa! ¡Ya están aquí los pulques! ¡Sí, la bebida de los dioses!